Espero que siga siendo así y poder demostrar realmente lo que puedo dar a la gente. La afición nos ha acompañado desde que llegamos. Eso es muy bueno, muy positivo para todos los compañeros y el equipo. En la semana trabajamos muy duro para partido a partido poder lograr un equilibrio y poder hacer una buena competencia. El partido fue bueno. Fue bueno, nos ganan en los minutos finales, pero realmente el equipo hizo un sacrificio enorme y desgraciadamente no nos pudimos llevar nada. Es bueno que se hagan estas cosas. La verdad que es muy positivo para todo, para el club, para la gente, para que podamos ayudar. En sí no deja ser un partido de fútbol y cada partido que me toca jugar siempre me gusta dar el máximo y poder ganar. Es lindo que la adaptación sea también sumando minutos. Agradezco al técnico por la confianza de los minutos que me da. Quiero aprovechar lo máximo.